... ... ... ... ... ... Esa inacción como mal Esa inacción como algo que que no permite avanzar que no permite construir o hacer juntas ... y me parece muy bonito creo que eso pasa en varios textos hay uno de los que más me gustan es Largas venas vivas el título es precioso también, ¿no? Largas venas vivas y hay más pero en este por ejemplo hay protagonistas ahí como a punto de, ¿no? a punto de y yo creo que el libro en lugar de decir pues vaya mierda que no haces, ¿no? al revés, ¿no? para mí es un ánimo, ¿no? es como, venga reaprópiate de tu vida, ¿no? hay un el texto con el que abre el libro la cita de Beneretti en la cole sí, sí, claro dice cada vez más nosotros y menos el azar pues un poco por ahí, ¿no? esa cosa de cada vez más tú esa reapropiación ¿cómo se dice eso? reapropiación y menos no Gracias.